Sabías que conté las veces en que te vi Desde el día en que te conocí Y sueño que me estás mirando a mí Sabí un día en que llegaste amor Hiciendo un cambio de color No pude ya engañar el corazón A descargarlo todo es lo que siento Si he de perder, si te iba a doler No te imaginas cuánto, cuánto Quédate un momento más aquí Porque al fin entendí Que conmigo desde el buen tiempo Quédate conmigo, dije sí Porque al fin entendí Que si no ya te perdí Sabías que parece que olvidaste ya Toda nuestra felicidad No me enseñaste a beber sin mí Sabías que antes nos conocíamos Por horas nos mirábamos Tu risa lo era todo para mí Arriesgarlo todo es lo que siento Y si he de perder, si he de perder Y si he de perder, si te iba a doler Y si he de perder, si te iba a doler Y si te iba a doler Oh no, feel the pain Oh no, feel the pain